Tiene mucho tiempo aquí, y ya muchos de estos dejaron, dejaron ser de lado y ya están. Pero déjeme darle esto. Luego que Dios terminó, concluyó con la creación, entonces hizo una reunión en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me solo. Eso de quien hizo a sol y se mintía del diablo. Es una religión mentirosa. Es una religión falsa. Jesús no es solo. Dios no es solo. Él hizo una reunión. Y digamos que reunió a los arcángeles. Que reunió a los ángeles. Que reunió a los serapines. Y aquí estaba también Cristo. Que era coincidente con el Padre. En otras palabras, Él siempre ha existido. En la presencia de su Padre. Y cuando todos estaban reunidos, en el reino de Dios, el Señor le dijo, ¡Hagamos! ¡Hagamos! ¡Plural! ¡Aleluya! Y lo dijo que voy a hacer. Él dijo, ¡Hagamos! Cuando él dijo, ¡Hagamos! Significa que él no estaba solo. Yo no sé de dónde el diablo le metió esta cosa. ¡Amén! A lo solo Jesús. A lo que dice que Jesús es solo. Yo no sé por dónde el demonio se coló para engañar. Pero el Espíritu me dice algo. Y me dice, bueno, de la misma manera. Que a muchos se le mete el adulterio. Se le mete la fornicación. A muchos se le mete un mal espíritu. Y cuando ya sus esposas están cayendo allá en el ocaso, ya no la ven como tienen que verla. Sino que comienzan a ver las nenas y las niñas. Y las que son. ¡Gracias, Cristo! Tenga cuidado. Se mete el demonio. Se mete el espíritu. Conéctilo. Que no se puede caer. Como en la presencia del Todopoderoso. Y Dios simplemente habla. Y cuando Dios habla, Él habla porque Él conoce mi corazón. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que tú estás haciendo. ¡Amén! Pero volvamos a esto. ¡Ahorabuena, Rey! ¡Ahorabuena, Jesús! Cuando Dios terminó, Dios quería hacer todas las cosas. Se reunió. Y dijo, hagamos. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Al hombre. A nuestra imagen. Y semejanza. ¿Sabe usted? Lo único que tiene similitud. Lo único que tiene parentesco con Dios. Es el hombre. ¡Sí, Señor! ¡No! ¿Sabe qué? A mí hay gente que han tratado de negrearme. Y de decirme que yo soy un calvo. ¡Ay, mamá! ¡Habra, mamá! Y hay quienes me han dicho, no usted, que yo soy enano. ¿Sabe lo que no me pueden decir? Que yo soy imagen de Dios. Que yo me parezco a Dios. ¡Aleluya! Y después que no me puedan quitar esa imagen divina, a mí me importa lo que ha dicho el hombre. A mí me importa la crítica de las murmuraciones. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo, Dios! Y después, acto seguido, Dios creó al hombre a su imagen y se me cansa. Y cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, quiere decir el paraíso. Y un paraíso es reconocido como un lugar esplendoroso, éxito, seleccionado. El paraíso, querida, solamente está condicionado para aquellos que viven una vida de santidad y de pureza. Déjame decirte, antes de que se me termine el mensaje. El paraíso, la gloria, la magnana presencia de Dios no está condicionada para la gente que está metida en Facebook, que está metida en Twitter. No, no está condicionada para esas gentes que están viendo lo que no tienen que ver, que están haciendo lo que no tienen que hacer, que están hablando lo que no tienen que hablar, que están comunicando lo que no tienen que comunicar. El paraíso, el paraíso de Dios está condicionado para hombres y mujeres vivir una vida de santidad. Antes de que se me termine el mensaje, déjeme decirles que hay un chorro de evangeliquitos dentro de la iglesia de Dios, a la manera de las cinco vírgenes fatua, que viven una vida, amén, de compromiso con la carne. Viven una vida, amén, de compromiso con el mundo, hay gente que son evangélicos, pero son evangélicos de nombre. La realidad del evangelio no la viven, oh bendito sea el nombre del Señor. Oh, yo amo a hombres como el aporte del Pablo, cuando yo amo, porque no me avergüenza del evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algo yo primeramente, Shabbat al-hack, la Shabbat al-hack, la Shabbat al-hack, y también al-hack. Me da gusto que el pastor de esta iglesia no me conoce, y que los pastores y ministros de Dios que están aquí no me conocen. Y nadie puede decir, no, que yo le, él hablo con él, yo lo conocen, sabe, y conocen esta iglesia y saben de aquel. Yo no sé de nadie. Pero ¿sabe qué? Dios conoce tu vida, y sabe de dónde te mete, y sabe de dónde sale, y trata de quedarte afuera, orando al Señor, pero tus fraquezas y tus debilidades, tus deseos personales, tus propias emociones, te han traicionado y vuelve de nuevo. Antes de que se me termine el mensaje, debes decirte, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, y en el verso 24, que nosotros, la iglesia, los ministros, los pastores, los evangelistas, los siervos de Dios, los líderes de la iglesia, amén. Y también no podemos servir a dos señores. Y te da una razón lógica, y te dice, ¿sabes por qué? Tú no puedes servir a dos señores. Porque amarás al uno, y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios, y a las riquezas. Y cuando habla de riquezas, no simplemente se está refiriendo a riquezas materiales, como el dinero, no solamente a eso, eso tiene que ver. ¿Sabe qué son riquezas? Lo que tú amas más que Dios. Esa cosa y esa práctica, que tú y yo muchas veces usamos, quitando a Dios del lugar de la santidad, y del lugar de su justicia, y del lugar de su amor, y del lugar de su paz, y entonces, hacemos otra cosa. Y te digo algo más. Antes de que se me termine, me sabe. Esta palabra que Dios está dando, está dando por ti. Porque Dios te conoce. Yo no sé de ti, pero Dios sí sabe de ti. Y él sabe lo que te está haciendo fuera de la voluntad de él. Pero dejemos hoy y volvamos, para terminar con la introducción, ya que el tiempo ha avanzado tanto. Y Dios creó al hombre. Y cuando Dios creó al hombre.